Dirigentes de oposición reconocieron que la Guayana Esequiba es un espacio geográfico que representa una gran cantidad de recursos y que su defensa es vital para la supervivencia de los venezolanos. Guayana Esequiba que pertenece a todos los venezolanos y que representa desde el punto de vista cuantitativo de los recursos la supervivencia de por lo menos 150 años de los venezolanos y las venezolanas. Por todo eso hemos hecho un alto a la diatriba política, hemos puesto a un lado las diferencias y nos hemos sumado a esta lucha, a esta jornada cívica que en el día de ayer por supuesto estamos contentos y catalogamos de excelente la participación del pueblo apureño en cada uno de los centros de votación. Polanco mencionó que a pesar de las diferencias políticas han tomado la decisión de acompañar este proceso demostrando su nacionalismo y su creencia en el país. Aquí está la mayoría, evidente mayoría, estamos 13 partidos reunidos y hemos tomado pues la gran decisión de acompañar este proceso que no significa estar plegado al gobierno, no, en ningún momento. Significa que nosotros somos nacionalistas, que nosotros creemos en nuestro país, que nosotros estamos convencidos en que debemos cuidar lo que es la institucionalidad de Venezuela. Hicieron un llamado a aquellos compañeros de oposición que han adoptado posturas radicales, recordándoles que el cambio en Venezuela se logra a través de la participación y el respeto a las instituciones públicas. Desde el Estado Apure, Eva Camila Salazar, La Noticia.